Por tu fama, por tu etapa, sos el maleo mentado de la paz, sos el más caura entre todos los tauras, sos el mismo del terror. ¿Quién te invula por tu rango, las calles de quebradas y en tu rango? Y el rabo quita de los corazones si se da la oración. Rompe corazones, cachito. Entre el malevaje, ventarrón, a vos te llaman, ventarrón. Por tu colaje, por tus azayas, todos te llaman y a pesar de todo, ventarrón dejó mi pesca y se mueve tras la estrella, que es un estandino y ese rango de amor. Muchos años han pasado y como a veces a Jesús, perretines lo fue perdiendo por los cafetines. Como un castigo de Dios, solo triste y casi enfermo. Y la corriendo en el alma, volvió en tu mal evocato, para que otro ya conquistó. Ya no sos el mío, ventarrón de aquellos tiempos. Yo que estoy con el amigo, para el mar, un pobre grito. Y al ser un tango, con patrón y retomando, recordás aquel pasado, la gloria, tu amas, de verdad, tu amor. Muchas gracias, muchas gracias.